Aries, estos días serás muy compatible con personas del signo Tauro. El mejor día para el amor, el martes. La mejor hora del día para pasar tiempo de calidad con tu pareja, 12 del mediodía. El color de la suerte para el amor, color rosa. Estos días, lo bueno que tenés que esperar es la llegada de energías óptimas. Llegan buenas vibraciones, vas a comenzar a cosechar en el amor todo aquello que hayas sembrado. Buenos momentos, amor, cariño, fidelidad, ternura, respeto. Lo que hayas sembrado en la pareja, justo eso vas a cosechar. Esto es lo que te anuncia la runa Jera. Lo malo que tenés que esperar de estos días es una gran falta de amor propio. Te falta amor propio, te falta valentía, autoestima, ego y amarte y quererte y valorarte más a vos mismo y a vos misma. Trabajá Aries sobre eso. Si necesitas estos días ayuda sentimental o emocional o algún consejo, recurrí a personas del signo Capricornio. Serán muy buenas para escucharte y para darte consejos. En el tarot te acompaña la carta de la emperatriz, la carta del amor. Te dice Aries, estos días tenés que amarte, valorarte, reforzar tu ego, tu autoestima, entregar amor a tu pareja y abrirte al amor. Deja que tu pareja también te ame. Toda esta información, Aries, es válida entre el 22 y el 31 de octubre. Tauro, estos días serás muy compatible con personas del signo Virgo. El mejor día de la semana para el amor, día domingo. La mejor hora del día para pasar tiempo de calidad con tu pareja, 10 de la mañana. Tu color de la suerte en el amor, color amarillo. Lo bueno que tenés que esperar esta semana es la protección contra el mal. Tanto vos como tu pareja estarán protegidos de daños, de brujerías, de envidias y de energías que busquen perjudicar a la pareja. Esto es lo que te anuncia la runa Eol. Lo malo que tenés que esperar o lo malo que podría pasar estos días son retrasos por falta de voluntad propia. Vas a estar como achanchado, como apagado y eso traerá algunos retrasos. Si necesitas guía, ayuda, un consejo a nivel emocional, a nivel personal, algún consejo, algún apoyo para poder resolver conflictos con tu pareja, Recurrí a personas del signo escorpio. Serán muy buenos para escucharte y para darte consejos con sabiduría. La carta de tarot que te acompaña es la carta de la rueda de la fortuna. Esto indica que todo avanza en el amor. A pesar de tu falta de voluntad, de tu falta de determinación, la vida va a empujar todo hacia adelante. Puede venir la casa propia, puede venir un casamiento, un mayor compromiso con tu pareja, el hijo, el bebé que estaban buscando, estabilidad económica para la pareja, llegan muy buenas energías. Todo esto que te acabo de mencionar, Tauro, es válido entre el 22 y el 31 de octubre. Géminis, estos días vas a ser muy compatible con personas de escorpio. El mejor día para el amor será el lunes. La mejor hora del día para pasar tiempo de calidad con tu pareja, tempranito, 8 de la mañana. Tu color de la suerte en el amor será el color negro. ¿Qué es lo bueno, Géminis, que tenés que esperar para estos próximos días? Vas a crecer, vas a madurar como ser humano, como persona, como hombre, como mujer, como amante. Vas a aprender de todo lo que has vivido en el pasado. Vas a traer esa experiencia al presente y de esa forma el vínculo con tu pareja se verá reforzado al 100%. Esto es lo que te anuncia la runa Rat. Ahora, ¿qué es lo malo que podría pasar estos próximos días? Cuidado, Géminis. Puede que por momentos seas injusto, ingrato, desagradecido hacia vos mismo, hacia las personas que te rodean y sobre todo hacia tu pareja. Si sos injusto, la vida te va a castigar con retrasos y con limitaciones en el amor. Cuando necesites una guía, un consejo, alguien que te abrace, un hombro en quien apoyarte. Cuando necesites un consejo para resolver problemas emocionales y problemas sentimentales, recurrí a personas del signo de acuario. Serán muy buenas para escucharte y darte consejos. En el tarot, Géminis, la carta que te sale es la carta de la justicia, que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Si sos recto, justo y agradecido con vos mismo y con tu pareja y con la gente que te quiere bien, entonces la vida te va a recompensar con regalos, se va a reforzar al 100% la relación, vas a tener amor, cariño, alegría, felicidad, buenos momentos con tu pareja. Ahora, si tu pareja es una buena persona y vos sos injusto e ingrato y le pagas con mentiras, con engaños, con infidelidad, con celos, con palabras hirientes, entonces la vida te va a castigar y se podría dar un divorcio, una separación o una ruptura de pareja. Y si estás solo, la vida te va a castigar para que sigas estando solo. Ahora, si haces las cosas bien, incluso puede que llegue el amor verdadero a tu vida. Toda esta información, Géminis, es válida entre el 22 y el 31 de octubre. Cáncer. Estos días serás muy compatible con personas del signo acuario. El mejor día para el amor será el día martes. La mejor hora del día para amar y dejarse amar y para pasar tiempo de calidad con tu pareja, 9 de la noche. El color de la suerte en el amor será el color marrón. ¿Qué es lo bueno que tenéis que esperar para los próximos días? Viene mucha estabilidad económica para la relación. Puede que compren un terreno o que consigan el terreno para construir o edificar su casa. Puede que consigan la casa propia. Puede que se casen, pueden que se comprometan, puede que llegue un hijo a la familia, que la familia sea grande. Son momentos para reforzar al 100% los vínculos familiares. Ahora, ¿qué es lo malo que podría pasar? Puede que vos te encuentres un poco desorganizado. Te va a costar organizar tus tiempos, tus horarios, tus metas, tus prioridades, tus sentimientos, tus emociones. Y esa falta de organización podría traer trabas y limitaciones a todas las cosas buenas que podrían llegar a tu vida. Cuando necesites a alguien que te ayude para tomar decisiones correctas en el amor, cuando necesites que alguien te guíe, te oriente a nivel emocional, sentimental, cuando necesites solucionar conflictos de pareja, recurrí a personas del signo Sagitario. Serán muy buenas para escucharte y para darte consejos y buenas lecciones. Y la carta del tarot que te sale es la carta del mundo, que tiene que ver justamente con lo que estás formando en tu vida a nivel de la pareja. La casa, los hijos, los planes, los proyectos. El mundo te dice, organizate. Organizate, establece tus prioridades, qué es lo que querés hacer, cómo lo querés hacer, cuándo lo vas a hacer, con qué recursos o herramientas contás, qué es lo que sentís. Organizate. La organización Cáncer será la clave del éxito estos días en tu vida a nivel de la familia y del amor. Toda esta información Cáncer es válida en tu vida entre el 22 y el 31 de octubre. Leo. Estos próximos días serás muy compatible en el amor con personas del signo Pisces. El mejor día para el amor será el día miércoles. La mejor hora del día para amarse y dejarse amar, para pasar tiempo de calidad con tu pareja, 10 de la noche. Tu color de la suerte en el amor será el color amarillo eléctrico, amarillo oscuro o color dorado. ¿Qué es lo bueno que tenés que esperar para los próximos días? Estos días te vas a sentir confiado. Vas a dejar que el amor, las emociones y las cosas de la pareja fluyan. Te vas a abrir a nuevas emociones y a nuevas experiencias. Esto podría beneficiar muchísimo a la relación. Esto es lo que te anuncia la runa Odín. Ahora, ¿qué es lo malo que podría pasar? Cuidado, Leo. Puede que estos días te muestres un poco arrogante, orgulloso, como buen leonino, y que te muestres un poco egoísta, sobre todo a nivel económico. Esto podría traer roces y conflictos con tu pareja. Trabajá sobre eso, Leo. Cuando necesites una guía, una orientación, una palabra de aliento, cuando necesites resolver conflictos emocionales o de pareja, recurrí a personas de tu mismo signo, signo Leo. Serán muy hábiles y muy buenas para escuchar y dar consejos en el amor. En el tarot te sale la carta del emperador invertida. Esto tiene que ver con el egoísmo. Esta carta invertida te dice, cuidado, Leo, porque puede que te vuelvas muy tacaño, un tanto egoísta, ambicioso, avaricioso, a nivel económico. Puede que no compartas tu plata, tu dinero, tu ganancia con tu pareja, y eso podría ser muy perjudicial para la relación. Sé generoso. Este es el secreto del éxito y de la abundancia, según la carta del emperador. Leo, toda esta información que te acabo de dar es válida en tu vida entre el 22 y el 31 de octubre. Virgo, estos días serás muy compatible en el amor con personas del signo Aries. El mejor día de la semana para el amor será el día viernes. Y la mejor hora del día para amar, para dejarse amar y para pasar tiempo de calidad con tu pareja, 3 de la tarde. Tu color de la suerte en el amor será el color rojo. Virgo, ¿qué es lo bueno que tenés que esperar en el amor esta semana? Llegan energía de estabilidad, de armonía, de tranquilidad, de relajación. Llega calidez, llega fuego, llega pasión, llega dulzura. Llegan un montón de buenas vibras a la relación. Esto es lo que te anuncia la runa Keno. Pero no todo es color de rosa. ¿Qué es lo malo que podría pasar en la relación? Para que estés prevenido, cuidado con ser tóxico, con obsesionarte demasiado con tu pareja. Esto podría traer graves consecuencias en tu felicidad a la larga. Te vas a sentir triste, infeliz y a la larga te vas a dar cuenta que tal vez te obsesionaste, idealizaste a la persona y que en el fondo no sos feliz. Cuando necesites una guía, un consejo, una orientación sobre cuestiones emocionales, sentimentales o cuestiones del amor, recurrí a personas del signo Aries. Serán buenas para escucharte y muy buenas consejeras. En el tarot te sale justamente la carta del diablo. La carta que habla a nivel del amor y a nivel de la parte sexual que habla de obsesión, de celos, de situaciones tóxicas en una relación. Te invito, Virgo, a que te replantees toda tu vida, todas tus emociones, que replantees el vínculo que tenés con esta persona y que aprendas a reconocer si hay amor verdadero o si estás obsesionado con esta persona. Si hay amor verdadero, abrite a todo lo bueno que te dije que iba a pasar. Armonía, fuego, dulzura, romance. Si después de reflexionar llegas a la conclusión de que no es amor, de que es obsesión, te sugiero, Virgo, que dejes a esa persona y que sigas tu camino en búsqueda del amor. Virgo, toda esta información que te acabo de dar es válida en tu vida entre el 22 y el 31 de octubre. Libra, los próximos días serás compatible en el amor con personas del signo de Aries. El mejor día de la semana para el amor será el día viernes. La mejor hora del día para pasar buenos momentos con tu pareja, bien tempranito por la mañana, 6 de la mañana. Tu color del éxito, tu color de la suerte en el amor será el color amarillo. Libra, que es lo bueno que tenés que esperar para los próximos días. Llega energía que te aporta fuerza, voluntad, determinación. Y esta fortaleza y esta determinación, este empuje que vas a tener, te va a permitir iniciar en el amor muchas etapas nuevas. A esto te lo anuncia la runa Urus. Pero atención Libra, ¿qué es lo malo que podría pasar? Si vos te dejas volcar hacia el lado malo, si te vas hacia la parte negativa esta semana, en vez de tener fuerza, determinación, coraje, empuje, vas a ser una persona muy indecisa, muy vulnerable, muy inestable. Te vas a sentir perdido y eso te puede conducir directamente al fracaso. Trabajá Libra sobre estos aspectos para que gane el lado positivo con fuerza, coraje, voluntad y determinación. Cuando necesites resolver un conflicto a nivel personal, a nivel emocional, sentimental, un conflicto con tu pareja, recurrí a personas del signo Tauro. Serán muy buenas para escucharte, brindarte una mano y darte buenos consejos. En el tarot te sale la carta de los enamorados invertida. Esta es la energía que podría hacerte estar un poco inestable, muy vulnerable, muy indeciso. No vas a saber si sentirte cómodo en la relación, si sentirte bien, si sentirte mal. No vas a saber si estás enamorado, si lo amás, si no lo amás, qué es lo que querés hacer con tu vida, si es el amor de tu vida, si querés pasar tu vida al lado de esa persona. Te vas a encontrar como en un cruce de caminos, en una encrucijada, sin saber para dónde agarrar. Por eso, aferrate a las energías buenas que te mencioné, para tener constancia, para tener lucha, agarre, capacidad de tomar buenas decisiones, tener determinación en la vida. De esa forma vas a salvar tu relación de pareja, si no, podría irse a pique. Toda esta información libera es válida en tu vida entre el 22 y el 31 de octubre. Sagitario, estos días en el amor serás muy compatible con personas de tu mismo signo. Sagitario, el mejor día de la semana para el amor será el lunes. La mejor hora del día para amar y dejarse amar y pasar tiempo de calidad con tu pareja, 11 de la mañana. Tu color de la suerte, tu color del éxito en el amor será el color rojo. ¿Qué es lo bueno, Sagitario, que pasará en tu vida amorosa y sentimental los próximos días? Llegan noticias, llegan sorpresas, llegan cosas inesperadas. Cosas que te van a sorprender, que te van a dejar perplejo, perpleja. Incluso puede que se revele en la relación algún secreto o algo que no sabías. Tu intuición y tu percepción estarán muy a flor de piel y súper desarrolladas. A esto te lo indica la runa Pert. Ahora, ¿qué es lo malo que pasará en la relación los próximos días? Vas a estar desmotivado. Vas a estar sin fuerza, cansado, agotado, estresado, con ganas de no pelear, con ganas de que no te moleste tu pareja, de no generar roces, tener a tu pareja incluso un poco lejos. Cuando necesites ayuda, guía u orientación que te permita resolver problemas emocionales, sentimentales, si tenés problemas con tu pareja, recurrí a personas del signo Virgo. Serán muy buenas para escucharte y brindarte una mano y un buen consejo. En el tarot te sale la carta de la fuerza invertida. Por eso te digo que en el amor te vas a sentir muy cansado y muy degastado. Te hará falta fuerza física, mental, emocional y psicológica. Al haber tanta falta de energía, vas a sentir la relación un tanto degastada. Vas a tener que trabajar mucho, Sagitario, en la relación para que no se apague el amor, para que no se apaguen las emociones o los sentimientos. Toda esta información que te dejo es válida en tu vida entre el 22 y el 31 de octubre. Capricornio, los próximos días en el amor serás muy compatible con personas del signo de cáncer. El mejor día de la semana para el amor, día domingo. La mejor hora del día para pasar tiempo de calidad con tu pareja, 19 horas, 7 de la tarde. Tu color de la suerte en el amor, color naranja. ¿Qué es lo bueno, Capricornio, que debes esperar para los próximos días en el amor? Van a llegar ciertos obstáculos, trabas, limitaciones, pero los vas a superar con total entereza. El secreto para superar los problemas en el amor será la calma. Ir con pausa, despacito, dejar que todo fluya y que se vaya resolviendo de forma natural. Vas a superar todos estos obstáculos y cada prueba superada se convertirá en una lección, en un maestro súper valioso para tu vida. A esto te lo anuncia la runa Naitis. Ahora, atención, porque ¿qué es lo malo que podría pasar? Vos podrías superar todo esto, dejar que todo fluya, dejar que todo pase, o podrías volcarte al lado oscuro. En ese caso, las trabas y las dificultades podrían generarte tristeza, angustia y depresión. Trabajá sobre eso, aprende a superar todo. En el tarot, la carta que te sale es la carta del sol invertida. Esta es la energía que hará que lleguen trabas, limitaciones, retrasos, que haya dolor, que haya angustia. Pero recordá, el secreto será la calma, la constancia y dejar que todo fluya. Toda esta información, Capricornio, es válida en tu vida entre el 22 y el 31 de octubre. Scorpio, estos días en el amor serás muy compatible con personas del signo Géminis. El mejor día de la semana para el amor, día lunes. La mejor hora del día para pasar tiempo de calidad y buenos momentos con tu pareja, 5 de la tarde. Tu color del éxito, de la suerte en el amor, será el color amarillo eléctrico, amarillo oscuro o dorado. ¿Qué es lo bueno, Scorpio, que tenés que esperar en el amor para los próximos días? Puede que vengan peleas, discusiones y vaivenes, pero la runa Thor te dice paciencia. Hace una pausa en tu vida, respira profundo, no te dejes vencer, no te exasperes, no te desequilibres. Anda con calma, despacito, preparándote poco a poco para la acción. No derroches toda tu energía de entrada, pensá con calma, reflexiona y anda preparando y allanando poco a poco el camino para resolver dentro de la pareja todo lo que haya que resolver. ¿Qué es lo malo que podría pasar en el amor? Que te equivoques y que erres el camino. Cuando tengas una meta o un proyecto con tu pareja, reflexiona profundamente sobre cuál es la mejor forma de lograr de concretar ese sueño. Porque es posible que te equivoques y esa equivocación podría costarte ese sueño que tenés con tu pareja. En el tarot te sale la carta de la estrella, que es la carta de los sueños, que dice paciencia ante las dificultades. Si pensás con calma, con sensatez, si haces las cosas bien, no te vas a equivocar, vas a seguir el camino correcto. Ese camino te va a llevar a concretar todos los sueños con tu pareja, ese bebé, esa casa propia, ese trabajo, ese auto nuevo, esa estabilidad que estaban buscando económicamente. Todo va a llegar, siempre y cuando haga las cosas bien, pienses con claridad y no te vayas hacia la parte negativa. Que, recuerda, la parte negativa podría hacerte perder, podría hacerte errar en el camino. Y cuando necesites una guía sobre cuál es el mejor camino, sobre qué es lo que tenés que hacer, cuando necesites que alguien te ayude a resolver conflictos emocionales o de pareja, recurrí a las personas de Pisces. Serán buenas para escucharte y para dar consejos. Todo esto, toda esta información, Scorpio, es válida en tu vida entre el 22 y el 31 de octubre. Acuario, estos próximos días serás compatible en el amor con personas del signo Virgo. El mejor día de la semana para amar y pasar buenos momentos con tu pareja, los martes. Y la mejor hora del día para pasar tiempo de calidad al lado del ser amado, 12 del mediodía. Tu color de la suerte en el amor será el color blanco. Acuario, ¿qué es lo bueno que debes esperar para los próximos días en el amor? Llegan energías de casamiento, de compromiso, de regalos, de sorpresas y de viajes dentro de la relación. A todo esto lo anuncia la runa Jebo. Pero no siempre todo es color de rosa. Acuario, ¿qué es lo malo que deberías esperar para los próximos días? Puede que, más allá de que lleguen energías buenas, como te decía, de sorpresas, de regalos, de casamientos, de boda, nacimiento de hijo. Todo esto va a requerir de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y por momentos se puede hacer muy pesado el transitar en la vida. Así que te aconsejo que te hagas una buena descarga, una buena limpieza energética. Cuando necesites, Acuario, un buen consejo, cuando tengas un problema con tu pareja, un problema emocional que no logres resolver, recurrí a personas del signo Leo. Serán muy buenas para escucharte y darte consejos. En el tarot te sale la carta del colgado, invertida. Eso significa que todas esas trabas, ese esfuerzo, esa pesadez que llega a tu vida, será porque vos mismo te vas a sobrecargar de responsabilidades. Muchas de esas responsabilidades ni siquiera son tuyas. Tal vez son de tu pareja, tal vez son problemas familiares. Entonces te vas a sobrecargar demasiado, te vas a cargar de muchas mochilas y eso hará que sea más pesada tu vida. Cuando en realidad no debería ser así, Acuario, te llegan energías buenas, energías óptimas, con un montón de regalos y de beneficios para vos por parte de la vida. Así que trabajá en liberarte un poco de todas las emociones, sentimientos, problemas y responsabilidades que no te corresponden. Cuando necesites... Pisces, estos días en el amor serás compatible con personas del signo de Leo. El mejor día de la semana para el amor será el día lunes. La mejor hora del día para pasar buenos momentos con tu pareja, tiempos de calidad, 11 de la mañana. Tu color de la suerte en el amor, color celeste. Pisces, que es lo bueno que tenés que esperar en el amor para los próximos días. La runa Wunhol te anuncia alegría, luz, optimismo, cosas positivas. La vida te comienza a recompensar. Comenzas a cosechar todo lo bueno que hayas sembrado en la pareja a nivel emocional y a nivel sentimental. Ahora, ¿qué es lo malo que podría pasar los próximos días? Tener cuidado, Pisces, con no ser muy rígido de mente, de pensamiento, con no ser muy estructurado, con no caer en rutina o en monotonía. Porque esto podría traer graves complicaciones a la larga dentro de la relación. Cuando necesites una guía, cuando necesites hablar con alguien sobre tus problemas emocionales, sentimentales, cuando necesites resolver un conflicto con tu pareja, recurrí a personas de Capricornio. Serán muy buenas y muy hábiles para escucharte y ayudarte a encontrar soluciones. En el tarot te sale la carta de la sacerdotisa invertida. Esta carta tiene mucho que ver con lo que te decía recién. No seas rígido. No seas inflexible. Date la posibilidad cada tanto de cambiar tu mente, tu personalidad, tu forma de ser, tus palabras y tus acciones. Aprende de los errores del pasado sobre todo. Eso te va a permitir reconocer en qué estás fallando, qué es lo que tienes que cambiar y qué es lo que tienes que mejorar. Toda esta información, Pisces, es válida en tu vida entre el 22 y el 31 de octubre.